Dispuestas las medidas de seguridad para el compromiso de los cuadrangulares finales de la liga. Para este partido se pide la participación de quienes vayan a asistir al evento deportivo, que lo hagan sin elementos contundentes, tales como rollos, monedas, botellas de vidrio, no ingresar bebidas alcohólicas. Alianza enfrentará el domingo al Cali a partir de las 7.30 de la noche en el estadio Daniel Villa Zapata. A las horas dispuestas ya podrán ingresar solamente quienes tengan boletas de cortesía. Ya luego de una hora antes de iniciado el partido no se permitirá el ingreso. Se ha tomado la determinación de iniciar un cierre de día desde las 2 de la tarde, previendo que el día domingo es la final del Festival Vallenato, el cual se va a realizar en el estadio Joaquín Barros Machuca. Por tal motivo el personal del Festival Vallenato, ellos van a hacer su cierre de día desde las 2 de la tarde y la Comisión de Fútbol ha determinado también hacer cierre de día desde las 2 de la tarde. El valor de la boletería será de 50.000 pesos en Occidental y en Oriental de 40.000 pesos. Queremos invitarlos a todos a que participen sanamente de esta fiesta deportiva. Ayer tuvimos el sorteo, vamos a tener continuamente eventos en Barranca Bermeja, lo cual para nosotros también no solamente es un reto para la seguridad, sino también un gusto recibirlos acá y que luego de irse lo hagan de forma pacífica. Este será el primer cuadrangular que dispute Alianza Petrolera desde su llegada a la máxima categoría.